Se acerca a las elecciones regionales y municipales que se llevará a cabo este 7 de octubre, por lo que los electores ya estarían evaluando a sus candidatos. Aquí les presentamos la información de los bienes patrimoniales del candidato a la provincia de Huancayo por el movimiento regional Caminemos Juntos por Junín. A sus 57 años, Dimas Rulia Leaga Castro ha sido un político muy activo desde 1998. Tiene seis procesos electorales en su lista de postulaciones. La primera vez que tiente el sillón municipal de la provincia de Huancayo llegó a ser alcalde, repitiendo el plato en el 2010. Hasta el 2006 no habría sido obligatorio la declaración de los ingresos económicos ni de sus bienes patrimoniales ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, a partir del 2010 declaró que tenía ingresos económicos de 3.000 soles mensuales y era propietario de un departamento valorizado en 20.000 soles y un vehículo de 3.000 que en aquella fecha estaría valorizado en 60.000 soles. En tanto, para estas elecciones regionales y municipales 2018, este eterno candidato declaró en su hoja de vida dos departamentos que no estarían inscritos en registros públicos por 150.000 soles el primero y 130.000 el segundo. Además, sería propietario de dos vehículos valorizados entre 4.000 y 20.000 soles, mientras que sus honorarios anuales superarían los 36.000, lo cual haría un promedio de 300.000 soles en bienes patrimoniales. A diferencia del 2010, se percibiría una gran brecha numeral, sin embargo, ustedes, los electores, tendrán que evaluar qué es lo que reflejaría este incremento en estas cifras, ya que en estas elecciones, un elector informado sería un elector responsable.